Música 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 Amén, amén, gracias Que gracias mi hermano y mi hermana Oh, aleluya Gloria a tu nombre Amén, gracias, gracias Amén, gracias, gracias Música Te alabamos, Señor Jesucristo Mi alma, mi alma te alaba Te alabamos, te abramos Te alabamos, te abramos Sí, Señor Te decimos, Señor, gracias, Padre Gracias porque hasta aquí nos has cuidado Nos has fortalecido Gracias Señor Porque tú siempre nos has cuidado Gracias Señor Porque tú siempre nos has protegido Aún no siendo perecedores Lo más bueno, lo más hermoso Que vemos en nuestro tiempo Que ahora en nuestras debilidades Tú estás con nosotros Señor, estamos reclamando Fuerza tuya Padre Que esa fuerza tuya venga a nuestra vida En cada hermano y en cada hermana Te damos las gracias En el dulce nombre del Señor Jesús Amén Vamos a leer la Biblia Creo que es Primera de Pedro Primera de Pedro Si está bien hermano Primera de Pedro Capítulo 5 Ruego a los ancianos Que están entre vosotros Yo anciano También con ellos Y testigo de los padecimientos de Cristo Que soy también participante De la gloria que será revelada Amén Apacentar la grey de Dios Que está entre vosotros Cuidando de ella No por fuerza Sino voluntariamente No por ganancia deshonesta Sino con ánimo pronto Amén No como teniendo señorío Sobre los que están a vuestro cuidado Sino siendo ejemplo de la grey Y cuando aparezca El príncipe de los pastores Vosotros recibiréis La corona incorruptible de gloria Amén Igualmente jóvenes Estar sujetos a los ancianos Y todos sumisos unos a otros Revestidos de humildad Porque Dios resiste los soberbios Y da gracia a los humildes Amén Humillados Pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte Cuando fuere tiempo Amén Y la otra escritura que tenemos Está en Hebreos Hebreos 2 Por tanto es necesario Que con más diligencia Atendamos las cosas que hemos oído No sea que Nos deslicemos Porque si la palabra dicha Por medio de los ángeles fue firme Y toda transgresión Y desobediencia Recibió justa retribución ¿Cómo escaparemos nosotros Si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciado Pimeramente por el Señor No fue confirmada Por los que oyeron Testificando Dios Que juntamente Dios juntamente con ellos Con señales Prodigios Y diversos milagros Y repartimiento Del Espíritu Santo Según su voluntad Amén Padre te damos las gracias Y entraremos Señor A leer tu palabra Que tu palabra Hace también a nuestra vida Permite Señor Que cada hermano Que cada hermana Que está viéndolo a través de online Señor A través de internet Sea una bendición para ellos Y los hermanos Que están enfermos Como mi hermano Carlos Ruiz Ahí en los vilos Señor Que estará por un mes Con un tratamiento Debido a su cáncer Padre Eres tu el gran sanador Amén El único Dios Que obrará milagros Y maravillas Y para ti no hay nada imposible Amén Oramos en fe también Por los hermanos De ahí de Padre De las casas Señor De Victoria De Lanco Señor de Valdivia O de Osorno Que pueden estar Conectados en este día Oramos por ellos Que tu Espíritu Santo Sea guiándole Amén Oramos en nuestros hermanos De Salvador Si están conectados Mi hermano de Paipote Oramos en fe Padre Creyendo Que tu eres el mismo De ayer De hoy Y por los siglos Amén Y cualquier hermano Ministro Congregación O que estuera independiente Si estuera oyéndonos Permite que tu gracia No sea guiándonos Que tu Espíritu Santo No sea ayudándonos Y si alguno Estuera enfermo El gran sanador Está aquí Padre Amén Solo creer Todo es posible Amén Para el que cree Todo es posible Amén Le damos las gracias En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Amén Tomamos asiento Mi hermano Y vamos a abrir El folleto Que le pasamos Mi hermano Él tiene cuidado Tiene usted Lo tienen todo abierto Mi hermano En el párrafo 25 Yo sé que ustedes En la casa No leen mucho Y tengo que hacer El pato malo aquí De leerle ¿Por qué le leemos Mi hermano? Porque En cualquier párrafo En cualquier expresión Puede haber algo para mí Algo para usted Amén Y Dios hablarnos Hay hermanos Y hermanas Que También son flojos Para leer La Biblia Amén ¿Cuánto leyeron la Biblia Un párrafo hoy día? Mire, ve que no leyeron Todo Mi hermano Entonces Para qué voy a preguntar ¿Cuánto oraron? Para qué voy a preguntar ¿Cuántos clamaron? Ahí sí Bueno Ya se sintió más El auge Porque El clamor Mi hermano No significa estar Quieto Puede estar caminando Puede ir clamando Puede estar trabajando Puede estar clamando Amén Puede ir sentado en la micro Y va clamando Amén Pero Y Dios puede bajar Y hablarle Amén Hablarle como Hablaba el mensaje El domingo Si Dios Permitió Hablarle a Caín Pero Caín Nunca obedeció Dios es poderoso Dios es poderoso Para hablarle a usted También Amén Porque Dios quiere Que nadie se pierda Pero Los que nos perdemos Somos nosotros Porque somos Exobedientes Somos porfiados Somos llevados A nuestra idea Amén Me gustó la expresión Mi hermano Cuando Mi hermano Tomaba Y decía Que Si traían los dos Al altar Caín ¿Por qué no llevas Un cordero? Pero Caín Su porfía Su propia manera De ver las cosas El que yo Que si traía manzana Traía fruta Era un mejor Sacrificio Para Dios Pero Abel Dice que por revelación Trajo un cordero Amén Amén Necesitamos Todo lo que necesitamos Nosotros Para estar aquí En este lugar Es que Dios Nos revele Y vimos el viernes ¿Se acuerdan Que estuvimos viernes Aquí con nuestro hermano Pérez? Que la revelación Es elección divina Amén Si Dios te eligió Dios te va a revelar Amén Y nosotros Estamos agradecidos Porque estamos parados Hoy día No por lo que un hombre Nos haya dicho Sino porque Dios Nos está revelando Amén Su palabra Mi hermano Y su palabra Es la que nos da fuerza Amén Amén Entonces Dice su siervo En este mensaje Predicado Para los hermanos Que no lo tienen El 21 de julio De 1963 Yo tenía Trece años Reciera hermano Claro Julio Trece años Un mes Amén Así que ¿Cuántos años Tenía usted Cuando fue predicado Este mensaje? Algunos no hayan nacido Todavía Amén Hoy estoy viejo Yo entonces Amén Amén Entonces Cuando fue predicado Este mensaje Mi hermano Muchos de nosotros Nos sentimos Agradecidos Que aunque no estuvimos En ese tiempo Pero ya Dios Nos había elegido Amén Dios Nos había escogido Amén Amén Cierre Yo fui remalo Amén Pero Dios Me tenía elegido Gracias Padre Murió Dios Y estoy aquí Hoy día Por su gracia Amén Y por la misericordia De Dios Amén Amén Yo me alegro Profundamente Cuando leo a su siervo Y dice Gracias a Dios Que él permitió Que no fuera un asesino Amén Amén Y uno también Se chequea Y dice Gracias a Dios Amén Porque yo un tiempo Anduve 15 días Buscando a unos muchachos Para matarlos Y todos se escondieron O Dios permitió Que no los encontraran Porque yo no habría Matado a mí Amén Bueno Dios sabe Cómo hace las cosas Amén Pero Dios sabía Que nuestro carácter Era endemoniado Pero Dios vino A cambiar Nuestro carácter Amén Así que le damos Las gracias Le damos la honra Amén Y es tan grande Que Dios Cambia nuestro carácter Que antes A mí mismo Me hacían algo Y yo no hablaba Más a esa persona Pero ahora Ahora lo soporto Lo escucho Y aunque hable mal Lo sigo amando Digo Tengo que amarlo Si no Dios me castiga ¿Cuánto le decían Así mi hermano? Tenemos que Hacernos el ánimo De amar A nuestro enemigo Amén Antes lo odiamos Y no lo hablábamos más Ahora tenemos que amarlo Amén Y si viene a pedirte Tú le vas a ayudarle Amén 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 Ustedes van a ver Este mensajito Que el siempre nos cuidó Amén 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 Quiero usar el tema aquí De El tiene cuidado Tiene usted Amén 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 Cuando Dios le está revelando La palabra Le está mostrando Lo que son las que Tiene usted cuidado De lo que Dios le ha revelado Amén Cuando el estuvo aquí En la tierra Él tuvo cuidado De la gente Y el pensamiento De esto surge en mi mente Justo antes de Predicar O de orar Por los enfermos Sin saber Que clase de fila De oración Tendremos Primero Y para abordar esto La audiencia Debe estar Ungida Con fe Amén ¿Cuánto viene con fe Esta tarde? Amén Si ustedes No tienen fe Entonces no hay necesidad Que aún venga A que se ore Por ustedes Porque se va a necesitar Su fe Y de mi fe Juntos Mi fe Para creer en él Y la fe de ustedes Para creer en él Amén Así que no olviden Que ahora Mientras continúo Tendremos que tener Algo claramente Con evidencias Quiero decir Para poder Basar nuestra fe Sobre lo que estamos Tratando de hacer Porque si un hombre Aborda algo Que él no quiere hacer Sin la fe Suficiente Él está destinado A hacer Un fracaso Amén Pero si él Lo puede abordar Con la fe Suficiente Entonces Él está Destinado A tener Éxito Amén Si es conforme A la voluntad De Dios Y el propósito Para hacerlo ¿Cuánto están contentos Por eso? Amén Porque esta tarde No hayan tenido Ni deseo de venir Y están aquí Porque vienen Creyendo en fe Que algo Dios les va a revelar Y eso es lo que Dios agrada Amén Gloria a Dios Ahora Yo estaba pensando Del cuidado Que él tiene Anoche De una manera Algo extraña Fui dirigido Por el Espíritu Santo Cuando estaba Esperando A unas personas Que vinieran A ayudar Al hermano God A instalar Un remolque Que él había construido En la parte de atrás De su camineta Yo no sabía Por qué estaba Tratando De encontrar A mi buen amigo El hermano Eva Y me fui Y comencé A conducir Por la carretera La cual Mi esposa Mi familia Sentados aquí Saben que esto Es verdad Y de una manera Extraña Me di la vuelta Y me regresé A un lugar Un motel Y como me Como se emocionó Mi corazón Al ver Tanto de mis amigos Que se juntaron allí Como en dos minutos A tal grado Que bloquearon La pasada Los automóviles Ya no podían pasar Solo Verdaderos amigos Conduciendo Por cientos de millas Desde Georgia Tennis Alabama Y de todo alrededor Solo para Oír un servicio Entonces Ese pensamiento Vino a mi mente Entonces ¿Qué le diré A esas personas Sabiendo Que en el día Del juicio Tendré Que responder Por lo que yo Les digo Yo también Soy uno Que ama Esta grandiosa vida Que ha de venir Y yo Quiero estar allá Todos queremos estar allá Mi hermano Y entonces De una manera extraña Fui a un lugar Di una vuelta extraña allí Y en lugar de dar la vuelta allí Me fui más adelante Para dar una vuelta Las luces Alumbraron Sobre dos Hermosas parejas Que estaban allí Fuera Dos finas jóvenes Que se acababan de casar Con dos finos jóvenes Ministros Y Satanás Después que vio Al ministro El ministerio Dio uno De ellos saliendo Establecido Y él tomó A una compañera De por vida Que aquí mismo En este altar Ellos se fueron felices A su luna de miel Y el enemigo Atacó a este joven Y estoy diciendo esto Para expresar Lo que estoy diciendo ¿Tiene él cuidado? De alguna manera Con una fe Que no se acepta Un no Ellos dieron la vuelta Y se regresaron aquí Sabiendo Después de haber estado Allá muy lejos Allá lejos En el este Y en alguna parte En su luna de miel Se regresaron Y antes de su vida La unción Están ellos esta mañana Están ellos esta mañana Sentados en la audiencia Ven como Satanás Está tratando De perturbar A ese joven Refiriéndole A algún complejo Que había desarrollado En el pasado Lo cual El Espíritu Santo Sabía Y yo lo vi Por una visión De parte del Señor Pero Dios Tuvo cuidado De ese hombre ¿Está contento? Sí Dios tuvo cuidado De ese muchacho Amén Al entrar Hace unos momentos Una señora La veo sentada Aquí en el pasillo Acaba de conseguir Un asiento De alguna manera Y se sentó Y ella dijo Por nueve años Hermano Branhan He tratado De hacer contacto Con usted Y ella dijo Yo estoy Ni siquiera pude De asegurarse Que yo no sea molestado Cuando entro y salgo No se sientan mal Con Vile A él se le ha ordenado Por esta mesa Delictiva De síndico Que haga eso Y si él no lo hiciera Yo no pudiera llegar A la fila de oración Ni entrar aquí Ustedes entienden eso Ven Debe haber un sistema Para todo Lo que estamos haciendo Nosotros Nosotros no tenemos Que tener Ven Pero él me está diciendo Ven papá Date prisa este La señora Se hizo a un lado Y ella me dijo Hermano Branhan Solo permítame Hablar con usted Parado allí En una visión Se abrió Sobre esta señora Joven Y de apariencia fina Y vi que su corazón Estaba agobiado Y ella estaba tratando De trabajar Para ganarse la vida Y una cosa terrible Había sucedido En su pasado Allá en el tiempo De sus padres Que había causado Que esta gran cosa Le sucedía a ella Y el señor Jesús Lo reveló Y mostró Lo que él era Y allí en un momento Se le quitó Se lo quitó A la mujer Y ella se fue Regocijando Y ahora está aquí Sentada con nosotros En su audiencia Regocijándose Con lágrimas Mientras está Enjugando Sus ojos En este momento Sabiendo Que la verdad De la cosa Fue sacada a luz Y eso que Esa pobre Mujercita neurótica Que estaba Tan nerviosa Que ella no sabía Que hacer Con ella misma Y pensando Que estaba perdida Y que no había Espíritu Santo Y este era Su último día Ella había tratado Por nueve años Y estaba allá Al borde De la desesperación Dios Tuvo cuidado De esa mujercita Amén De quien Nadie Tuvo cuidado Ven Que ahora Él si Tiene cuidado ¿Cuántos Lo pueden Quedar esta tarde? ¿Cuántos Pueden decir Amén? Que Aunque usted No se cuide Él lo está cuidando Amén Cuando Él estuvo Aquí en la tierra Como digo Él tuvo Tanto cuidado De la gente Que sanó A sus enfermos Consoló Sus corazones Les dijo De un lugar Quería preparar Para ellos Y que vendría Otra vez Para tomarlo A sí mismo Él tuvo Cuidado De ellos Y fíjense Él tuvo Tanto cuidado Que cuando Él supo Que debía De irse Para poder Traernos Esta gran Cosa a nosotros Él dijo No Os dejaré Huérfano Sino Que enviaré El Espíritu Santo Y él Continuará Mi cuidado Por vosotros Hasta que Él regrese No hay Uno Que tenga Cuidado Como Jesús Sabiendo Que su cuerpo Como sumo Se desdote En una obra De mediador Que él está Haciendo hoy Ese cuerpo Debe estar En la presencia De Dios Todo el tiempo Para interceder Amén Para que Dios No pueda ver El pecado Del pecador Él solamente Ve la sangre De su propio hijo Y sabiendo eso Él envió Al Espíritu Santo Para que continuara Consolando Su pueblo ¿Tiene cuidado Él? Seguramente Que él Tiene cuidado Amén Ahora Él sabía Él había De continuar El cuidado Del pueblo Su pueblo Aquí en la tierra De la misma manera Que él cuidó De ellos Cuando él estuvo Aquí ¿Por qué? Él dijo En San Juan El capítulo 5 Si ustedes Desean hacer Yo tengo notas Aquí de esta Sagrada Escritura A las cuales Me estoy refiriendo San Juan 15 Versículo 26 27 Veo que muchos De ustedes Están anotando Las Escrituras Así que Puede que yo Me refiera A esto En caso De que lo sepan Muchas veces La Escritura Yo anoto La Escritura Entonces Yo sé Que estoy hablando Aquí Porque siempre Está en la palabra El Señor Ven Él dijo Cuando yo haya venido Él dijo Cuando haya venido El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará En su nombre Él dará Testimonio De él En otras palabras Él hará Lo mismo Que él hizo El Espíritu Santo Obrando A través De un tabernáculo Que él había Santificado Hará lo mismo Que él hizo Ahora Lo que eso Debería hacer Por nosotros Entonces sabemos Hoy Entre nosotros Tenemos Al mismo Señor Jesús Consolador En la forma Del Espíritu Santo Otro oficio En el que Dios Mismo Está obrando ¿Cuántos creen Que Dios Está obrando? En sus corazones En otras palabras Dios trabajando En su tierra Amén Él era un Consolador Para Israel Cuando ellos Pedían mirar Hacia arriba Y ver la columna De fuego Y oír al profeta Hablar las palabras Que eran verdaderas Y que Dios Las vindicadas Eso era El consuelo De ellos Él era un consuelo Cuando estuvo Aquí en la tierra Como hombre Dios hecho carne Dios representándose Y expresándose A sí mismo A través De un hombre Cristo Jesús Quien prometió Que las obras Que yo hago Vosotros Haréis también Amén Y yo voy Al Padre Y voy a enviar El Espíritu Santo El cual seré Yo en forma De Espíritu Yo estaré Con vosotros Y moraré En vosotros Y las mismísimas Cosas Que yo he hecho Aquí El Espíritu Santo Las hará En mi nombre Otra vez Cuando Él Venga Ven Pero por eso Él dijo Decir algo En contra Eso Ahora después Que la expiación Se había hecho Era un pecado Imperdonable Al lo afirmar Contra El Espíritu Gloria De Dios Y Él Lo hará De la misma Manera Para que así Nosotros Sepamos Si era un consuelo De algún Punto de vista Terrenal O sepamos Si era un consuelo De alguna manera De alguna Persona anciana Que pudiera Poner sus brazos Alrededor de nosotros Y nos Abrazara un poco Y nos hiciera Sentir bien O algunos términos Teológicos De una denominación Que dijera Ahora usted Pertenece a nosotros Y nosotros Lo tenemos Y no pertenecemos Y no pertenezca Al resto de ellos Porque ellos No lo tienen Él hizo Esto directamente Ven Él hablará En mi nombre Las obras Que yo hago Vosotros Haréis también Amén Cuando Él Esté sobre Vosotros Ven Él consulará De la misma manera Al perdonar Nuestros pecados Sanando Nuestras enfermedades Y hablándonos Del consuelo De un reino Que ha de venir Amén Ven Probando Que Él Él mismo Está entre nosotros Como Dios Mismo Probó Estar entre Vosotros Por medio De Jesucristo Y en Segunda Timotea De Timoteo Primera de Timoteo 3.16 Está escrito De esta manera Acerca de Dios Indiscutiblemente Nos damos cuenta De que Grande es el Misterio De la piedad Fue Pues Dios fue Manifestado En carne Nosotros Vimos a Dios En carne Ese era el Consuelo De Dios Saber Que se preocupó Tanto Él tuvo Cuidado De nosotros A tal grado Que llegó A ser Uno De nosotros Dios Manifestado En carne No solo Otra persona Sino Dios Mismo El cuidado Que debe tener usted Y debo tener yo Que hoy día El Espíritu Santo Está morando En su persona Amén Amén Y ahora está Él Y ahora está En nosotros Oh Él si Tiene cuidado Amén ¿Cuántos están contentos Por eso? Amén Ahora Debemos pasar A otra porción De escrituras Aquí O a otro pensamiento Para respaldar esto Antes de continuar Yo podría decir esto No todos Tienen este Consolador Ellos Ellos no Ellos no lo tienen Así que la razón Porque no lo tienen Es porque ellos No lo aceptan Amén Es para ellos Pero no lo aceptan Amén Ahora yo espero Que ustedes Sean Lo suficientemente Espirituales Para Para captar Lo que estoy diciendo Ven Le estoy hablándole A un grupo De personas Por quienes se va A orar En unos cuantos momentos Amén Y nosotros Tenemos Este consuelo En el Espíritu Santo Que ha sido enviado Como el Consolador Pero no toda la gente Recibirá esto Ellos no creen en el Ven Ellos Para poder hacer esto Eso Ellos Entonces Obtienen su consuelo De alguna otra fuente De algún otro recurso Si ellos no aceptan Al Consolador Provisto por Dios Entonces Entonces tienen que tomar Algún otro Consolador Ven Porque ustedes No pueden vivir Sin tener algo Para lo cual Vivir Y yo espero Que cada uno De ustedes Capten esto Especialmente Ustedes Por quienes se va A orar Que están Que están Tan desconsolados Esta mañana Con problemas Que tal vez Los doctores No puedan Tratar Amén Aquí tenemos Dos hermanos En este momento Con problemas Así Mi hermano En los vilos Y una hermana Aquí en la iglesia No hay remedio Pero para Dios Ahí está el Consolador Que nunca le permite A usted Creer Lo que el médico Dice Siempre hay Una esperanza Amén No importa Que mi hermano Tenga cáncer Y ya está Ramificado Pero nosotros Seguiremos creyendo Que hay un Dios Real que lo puede Pararlo Amén Por eso es que El creyente Tiene alguien En quien Consolarse Si usted no tiene En quien Consolarse No se puede Consolar en su papá En su mamá Pero tenemos Algo mejor Tenemos que creer Que Dios Es nuestro Consolador Amén Puede que una esposa Un esposo No sean bien Entendidos Entre ambos Pero tenemos Un Consolador Y él está Siempre Al lado Nuestro Amén Gloria a Dios Y yo espero Que cada uno De ustedes Capte esto Especialmente Ustedes por quienes Se va a orar Que están Desconsolados Esta mañana Por problemas Que tal vez Los doctores No puedan Tratar Y nosotros Creemos Que los doctores Ayudan a la gente Yo creo Que Dios Sana por la medicina ¿Cuánto dicen Amén? Amén Dios sana Por la cirugía Dios sana Por el entendimiento Dios sana Por el amor Solo un poco De amor Ayuda bastante Amén Deje que Alguien Este todo Perturbado Y solo Muéstrele Que ustedes Se interesan En ello Ven Dios sana Por el amor Dios sana Por la oración Dios sana Por los milagros Dios sana Por su palabra Dios sana Cualquier recurso Que sea Dios sana Por el Es Dios El que sana Amén Porque el dijo Yo soy Jehová Que sana Todas Tus enfermedades Amén Amén ¿Cuánto lo creemos? Amén Él sana Todas Nuestras Enfermedades Amén Así que Todo esto Deberá Obrar Juntos Y los hombres En diferentes Ministerios Deberían Trabajar Juntos Para eso Ven Ahora Pero ellos No lo hacen Porque a veces Se les prohíbe Tomar ciertas Posturas De la palabra De Dios Porque es cierto De sus denominaciones No les permiten Hacer eso Pero eso No detiene La verdad De igual manera Dios sigue sanando De igual manera Amén Amén Así que ellos Tratan de sacar Consuelo De algún otro Recurso Hablemos Primero Del alma Amén Nos damos cuenta De que Mucha gente Trata De encontrar Consuelo Bebiendo Bebiendo Para olvidar Viviendo Tomando Quizás Porque quiere Olvidarse De todo Lo que le pasa Amén Amén Tomar Bastante vino Saber que los impuestos Se lo están comiendo Porque la cabeza Ya no le da más A las personas Pero aquí Necesitamos Ese consuelo Adentro Amén Amén Lo siento hermano Guillermo Cuando vemos rojo Y no vemos Salía Amén Necesitamos Un consolador Amén Estar creyendo En algo Que Dios El mismo De ayer De hoy Conocí Amén Nos damos cuenta De que mucha gente Trata de encontrar Consuelo Bebiendo Otro fumando Y así Ustedes saben Hay un rumor El cual es muy conocido Entre nosotros hoy Que muchos ministros Beben a veces Antes de subirse El púlpito Uh Estaría bueno Yo tengo harto vino Ahí en mi escritorio Amén Esto yo lo sabía De ministro Tenía un hermano Anciano Aquí en la iglesia Y él estuvo Predicando en México Y dice que cuando un día El hermano Entró Entró tambaleándose Quizás para decir Inspiración No lo sabemos Amén Beben a veces De subirse Al púlpito Se toman Un buen Trago De bebida Intoxicante Se dice Que han visto Ministros A la plataforma Que aún Se tambalean Bajo la influencia De licor Y eso Eso no debería ser No debería ser Es porque Muchas veces Pudiéramos condenar Al hombre Cuando tal vez No deberíamos hacer eso Deberíamos investigar Cuál es el problema Amén Muchos Muchos De De Muchos De cuenta O sea Muchos de ellos Perdón Muchos de ellos Fueron convertidos Del alcoholismo Y nos damos cuenta De que si ellos Están En esa condición Es una desgracia Y un reproche Pero no más Reproche Que el que sería Mentir Robar O al codiciar Mujeres O alguna Otra cosa Que está En los mandamientos Ven Y tal vez Un hombre Haya nacido Con mucha lujuria En él Y ve estas cosas Modernas Estriptices En la calle Y él Constantemente Lucha Con eso Ven Es decir Un hombre Nació así Ahora Lo que él Debería ser Un ministro Que debe O la mujer Que fuma Que se viste De una manera Inmoral Tratando De obtener Consuelo Por el hecho Que está Muy bien Proporcionada Y porque Quiere Provocar A que los hombres La miren No hay otra razón Ella está Parcialmente Demente Ven Ninguna mujer Sensata Sabría quitarse Su ropa Delante de los hombres Que esté En su mente Cabal Ven No hay una razón En lo absoluto Para eso Y ella Pero ella No Ella lo está Intentando Estas jovencitas Hoy Que salen a la calle Realmente Están Bueno Ustedes Perdónenme La expresión Y recuerden Esta cinta No es solo Para estas personas De aquí Sino que va Alrededor del mundo Ven Y una mujer Que se quita Su ropa Ella sabe Que es más Caluroso Salgan Al sol Desnudas Y después Salgan Con su ropa Puesta Y quien más Refrescante Los indios Allá Los pápagos Y los navajos Los pápagos Especialmente De la reserva Esas mujeres Salen cubiertas Con esas cobijas Tejidas Y se sienten Allá afuera En el sol Para refrescarse Porque Ellas sudan Y el viento Que sopla Les provee Un aire acondicionado Ven ustedes Y estas mujeres No tienen otra razón Sino solo Ellas No lo saben Ellas no se dan cuenta No estoy diciendo Que lo hacen Muchas de ellas Son mujeres finas Y yo No lo estoy diciendo Para ser descortés Le estoy diciendo Para Tratar De despertarlas Ven Solo es Satanás Que dicen Todas las hermanas Amén Ven Se dan cuenta De que el sexo opuesto El sexo masculino Mirando a tal cosa Los influye Tanto A tal grado Que ellos Ellos rechinan Sus llantas Y les silban El silbato Del lobo El silbido Del lobo Y Y por qué Ellas hacen eso Las mujeres Lo hacen con el propósito De que los hombres Hagan eso ¿Por qué salen ustedes Exactamente En lo más caloroso Del día Y a las cuatro de la tarde A cortar el césped A la hora que la gente Viene de su trabajo Y cosas como esa Eso demuestra Que es un espíritu De demencia Y yo sé que Muchas de ellas Puedan tener Un coeficiente Intelectual Un millón de millas Más elevado Que el mío Pero yo Le examino Su coeficiente Intelectual Con la palabra De Dios Y veamos Cómo resulta Ven Ese es el Coeficiente Intelectual Moderno Pero la misma Evidencia Y los frutos De la vida Es lo que lo prueba Así que ellas Tratan de encontrar Consuelo Con eso Consuelo Que un hombre Le tire un piropo Que un hombre La mire Que un hombre Le diga una buena palabra Ellas se sienten bien Pero eso Un creyente No lo hará Un carnal Lo hará Yo lo hice Una sola vez En mi vida Y me dieron Una galleta En la cara Nunca más Quise hacerlo Estuvo bueno Tenía 14 años Yo siempre Vía a mi papá Llegarle piropo A la mujer Y yo también Agarré lo mismo Y me llega Ese es Estuvo bueno Amén Ojalá Dios Le ayude a usted Mi hermano Si usted fue un piropero Fue un Adulador Un engañador Un astuto Dios lo saque De ahí Mi hermano Muchas de ellas Dicen Bueno Yo no hago eso Pero ustedes Ustedes se visten Con tal atracción Que tratan De ser más Moderna Que la mujer Que se va A juntar a ellas En la iglesia A la mañana siguiente Usan un sombrero O mejor Una ropa Un poco mejor Porque ustedes Tienen los medios Para hacerlo Ven, ven El pecado Alcanza muy profundo Y ellas tratan De encontrar Consuelo Al aderezo Y ellas Ven Esto ha llegado A tal grado Que absolutamente Ha afectado A la nación entera No solo a la nación Sino al mundo entero Muchas cosas Pudiéramos decir aquí Pero para ahorrar tiempo El servicio Sanidad Viene enseguida Y yo Yo no pudiera hablar Extensamente Sobre esto Pero No lo haré Estoy seguro Que ustedes entenderán Lo que yo quiero decir Esto ha afectado Al mundo Político A la vida política A la vida social A la vida moral De la nación A la gente Alrededor del mundo Y ha llegado A tal punto Que el hombre Quiere ser un político Solo para tener La reputación De que es un político Tienen bastante dinero Pueden obtener votos Y contratar máquinas Que lo hagan Y demás Solo por reputación Y valen millones Millones de dólares Ven Solo para tener La reputación De ser algún Un gran político Ya se ha dicho Lo suficiente Al respecto Ustedes saben De lo que estoy hablando Y la vida social La gente trata De reunirse En esta vida social Demente No me digan Que el mundo No está demente Haciendo Lo que están haciendo Seguro que está Seguramente Es un mundo Neurótico Y por la gracia De Dios Es de la única manera Que escaparemos De él Fíjense En esta vida social La gente Ha llegado A un punto Que ellos Ellos Se socializan En pequeños clanes Y se meten En eso Y piensan Nosotros somos mejores Que el otro Que el otro grupo Ven Y eso es solo Se hace de esa manera La moral Ha afectado La moral De la gente Hasta el punto Que sinceramente Amigo Yo ni siquiera Creo Que el mundo La palabra moral Es reconocida Por el 90% De la gente De esta nación Ellos ni siquiera Saben Lo que el mundo La palabra moral Significa Se le ha escapado Y se ha hecho Tan engañosamente Amén Espero que la hermana El hermano Que viene aquí A nuestra congregación No venga Por lucir Su ropa No venga Por lucir Su traje Sino que venga Por servir al Señor Amén ¿Cuántos lo creen así? Amén Amén Porque hay hermanas Que se fijan Como viene la otra vestida Que traje ese compró Porque ella también Deja comprarse Tengan cuidado Que ese demonio Se trae en la sangre Hay un Dios Que lo puede quitar Amén Amén Y Dios le ayude Amén Amén Satanás Satanás Es muy sutil Ven Y si él lo hace Tan suamente Tan Tan sutil Solo una pequeña Una pequeña cosa aquí Y otra cosita allí Y lo deja Él tiene bastante tiempo Así que él solo Deja pasar un poquito aquí Y un poquito aquí Y cuando menos lo piensan La gente Gradualmente Ya entró en eso ¿Qué le hubiera pasado A una mujer Allá en mis tiempos Cuando yo era muchacho De 17 años Si ella hubiera caminado Por la calle De la manera Que lo hacen hoy Como estas Estriptices ¿Usted ve las escolares Como andan hoy día Vestidas? Señor Y yo Yo no ando mucho En el centro Ni ando mucho En el barrio alto Y cada vez La competencia Más Amén Ojalá Dios No ayude Y los hermanos Que andan Y trabajan Que Dios les dé El Espíritu Santo Amén Pues La hubieran puesto En la cárcel ¿Ven? Y usted ve La muchacha Para la esquina Como exhibiéndose Y lo vestió Hasta aquí Mi hermano Y muchachita De 12 14 años Y usted tiene que pensar ¿Qué dijo un profeta? Esas niñas Están Dementes Amén Pero Dirán ¿Pero cómo Puedo decir El profeta Que están dementes Si se ven Sana Están fuera De sí Porque cuál Más Quiere ser Más provocativa Que la otra Pero cuando está Dios en el corazón La hace ser Más sencilla Pasar menos Desapercibida Amén Caminando por la calle De la manera Que lo hacen hoy ¿Ven? Como estas Estriptices Pues La hubieran puesto En la cárcel Bueno Si eso estaba mal Entonces Está mal hoy ¿Ven? Pero ¿Ven ustedes? Satanás Comenzó a cortar Las faldas Y a Desacreditarlas Y suderá Que hará Que habrá Alguien Que diseñará Una Que irá Un poco Más allá Del bikini O bikini O como ustedes Lo llamen a esa cosa Hasta A una hoja De higuera Recuerden Eso es correcto Regresará Otra vez Y ya es Es así Prácticamente Ahora Y ahora Nos damos cuenta De que Todas estas cosas Son porque La gente Está tratando De encontrar Consuelo Ellos están Tratando de encontrar Algo que Recuerden Su consuelo Es su religión Y ustedes Hacen cosas Su religión ¿Ven? Que lástima Es de darse cuenta De que la muerte Está delante De ustedes Ven A tal punto Que todo esto Esto ha sucedido A tal punto Que parece que no ha quedado Un fundamento Sólido En toda nación Sobre el cual Se pueda Edificar Solo permítame Preguntarle algo Casi no pueden creer Nada Excepto a la Biblia Todavía tenemos A Cristo Gracias a Dios Ven ustedes 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 no pueden creer Nada Ustedes se ponen Por ejemplo Cuando ustedes Encienden la televisión Ustedes que tienen tal cosa Y cuando ustedes Encienden su televisión Y ven Y todos los anuncios Publicitarios Usted enciende un canal Enciende otro Enciende otro Va al otro Y ve Pura Pura Mujeres Desnudas Y como la llamaría El profeta Pura Constitutas Ojalá Dios Amén 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 Bueno Si una persona Tratara de vivir Por el 1% De esos anuncios Publicitarios Se morirían No se ha dejado Engañen Roba A tal punto Que uno casi Tiene que tener Una fianza Para pedir prestado 5 dólares De alguien Es una Ustedes saben La Biblia Habla de eso Que no habrá amor En los posteriores días Sino solo Entre el pueblo elegido Eso es correcto La escritura Habla de eso De que el esposo Se volvería Contra su esposa Y la esposa Contra el esposo Y los hijos Contra los padres Solo Entre Los elegidos Del Señor Habrá algo De amor Amén Las iglesias Han entrado La misma cosa De la vía social Ellos metieron En la iglesia Su vía social Y sus políticas Y sus otras cosas Y tienen a la iglesia Tan confundida Que no saben Que hacer Ellos metieron La política En la iglesia Yo cuando me retiré De la iglesia Metodista Ya estaban Ustedes saben Porque El que nos conviene Votar Era el compañero Alessandri Amén Ya estaba La política metida Tenía 18 19 años Ojalá Dios Nos ayude A nosotros Imaginen Como va a estar La política Hoy día Estamos hablando Ya 40 años Atrás Amén Ellos metieron También la vía social La vía social De ellos En la iglesia Sus actividades Sociales Y luego De apostar Oh Lotería No nos conviene Jugar ahora Hasta la pirámide Hermano Y muchos Cayeron En la pirámide Amén Pero si la pirámide Es lo mejor Que tenemos Más Ven que el diablo Imita Oh Si Pastor Si me sacara El loto ¿Quiere a usted? Ah Una buena pregunta ¿Recibiría usted Esa plata? Es una plata De juego Amén Y no creo Que alguien Un creyente Va a estar jugando Loto Va a estar Confiando a mano En el loto En la lotería En la pirámide Y todas esas cosas Que había O como ellos Lo llaman Y estas Cenas Y bailes Y demás En la casa Del señor Pues es una lástima Amén Y ellos dicen Bueno miren No No es Es Eso es en el edificio Anexo Recuerden Fue en el edificio Anexo También Donde Jesús Dotó A los mercaderes Y lo echó afuera Con sus mercancías Y le dijo Escrito está La casa de mi padre Fue hecha Casa de oración Y vosotros La habéis hecho Cueva de ladrones Amén 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 Está mal No importa En donde esté Mientras la iglesia La iglesia No es tanto El edificio Es la gente En el edificio Amén Y si la gente Está esperando En esto Pues está mal Ellos han traído Esa costumbre Amén Oh Dios Nos ayude Ahora Nos damos cuenta De que también Las iglesias Están siempre Prometiendo algo Como la televisión Y demás Y que nunca llegan A lo que ellos Prometieron Como frecuentemente He dicho Una cita antiguo El hombre Siempre está Alabando a Dios Por lo que él hizo Alabando a Dios Por lo que él hará Esperando con expectativa Lo que él hará Y nosotros Ignoran Y entonces Ignoran Lo que él está haciendo Hoy Amén Que hizo el domingo Dios trajo Dos hermanitos nuevos Los convirtió Amén La palabra vino A hablarle a usted Y a mí Amén La palabra vino Y la habló Otro joven Y lo dejó ahí Mi hermano Orando Amén Oh Dios Nos ayuda a nosotros Amén Dios siempre Llega a tiempo Amén Amén Aunque llegue Por uno Amén Amén Ven Ellos fallan Y de esa manera Ellos Después de un tiempo Llegan a hacer La historia De los corruptos Ven Porque ellos fallan En reconocerlo Ahora Ustedes pueden hablar Del consuelo Que Cristo Dio una vez Y hablar del consuelo Que le dará En la edad de futura Pero rehusa Pero rehusar El consuelo Que el tiene aquí Ahora Para ustedes Ven Esto Es sobre las mismas bases Que nos damos cuenta De eso Bueno Ha llegado a ser Un gran Cosa Ahora nos damos cuenta De que ellos Ellos vienen Ellos vienen Eso se ha hecho Aún en Pentecostés En las iglesias Se ha hecho En las esferas Pentecostales Que siempre están Prometiendo algo A lo cual Nunca llegan Es siempre Que cada individuo Tiene una Indiferente sensación Y lo hacen Si es escritural O no Y están prometiendo Algo De lo cual Nunca llega A tal punto Que parece Que ha llegado A un punto Donde no parece Que hay algo De sinceridad La gente No llega A eso A ese verdadero Meollo De la sinceridad Ha perdido La mismísima Palabra Inglesa Sinceridad Ha perdido Su valor Para la gente O por la manera De vivir De la gente Ha perdido Su sinceridad Para ellos Ahora No parece Que ellos Se entienden A ver Aún En nuestras Confesiones Ahora quiero Que ustedes Que van A venir O aquí O en esta cinta Quiero que escuchen Atentamente Ahora por un momento A esta cinta Eso es A menos Que ustedes Sean Profundamente Sinceros Y ustedes No puedan ser Sinceros Hasta que Entiendan Definitamente Si están Suponiendo O adivinando O espero Entonces Ustedes No pueden No puede Haber La sinceridad Profunda Que Dios Requiere Eso La fe No es Un Eso espero O Un pudiera Estar bien Tiene que ser Absolutamente Un amén 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 Ustedes Han llegado A su punto Final Que En la verdad Y hay Y en nada Más Que la verdad Y debe Y debe Ser así Entonces Cuando ustedes Comprenden eso En su mente Entonces Lo tienen Que abordar Con toda su vida Alma y cuerpo Con todo lo que Están ustedes Completamente Vendido a ellos Así como Jesús Tan benignamente Nos enseñó Del comprador De perla Y el encontró Esta de gran precio Y el vendió Todas las otras cosas Para comprarla Todas Las verdades Y todo lo que Él tenía Aunque eran Perlas buenas Él Él Esta otra cosa Significaba Todo para él Y cuando encuentran El punto final De Dios Su palabra Una promesa Sobre una cierta cosa Ustedes deben saber Primero Que es la palabra De Dios Que la cosa Que están viendo Suceder Es Dios No hay No hay Tal vez Sea así Pudiera ser Parece que Pudiera ser Es Dios Entonces Cuando ustedes Llegan a ese punto Entonces Eso es La perla De gran precio Ustedes deben Apartarse De todo Lo que alguien Le diga Que sea contrario A ella No debe mirar Lo que el hombre Ha logrado Debe mirar A lo que Dios Ha dicho Y a lo que Él prometió Y ustedes Lo ven A él Haciendo Haciéndolo Entonces Ese es su punto Final Ahí mismo Y entonces Todo lo que ustedes Son Todo lo que fueron Todo lo que esperan Ser Debe ser puesto Sobre este punto Como si fuera Entre la muerte Y la vida Para ustedes En ese momento Amén Yo creo Que una de las cosas Que impide A nuestra gente Ser sanada Es la falta De confesión Es la falta De confesión Sincera Ahora por ejemplo Esto puede ir a sonar Un poco mal Pero yo no lo quiero decir En ese sentido Pero viendo A mi esposa Que está aquí Sentada Si yo saliera hoy Y abrazara A otra mujer Y la acariciara Y yo Y yo supiera entonces Después Que hice eso Que yo estaba mal Muy mal Ahora por supuesto Mi consolador Me guardaría De hacer eso Ven Pero digo Si 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 yo lo hiciera Si yo hiciera eso Y yo Si yo Si sucediera Que lo hiciera O algo parecido a eso Y entonces Yo sé Que lo primero Es decirle a mi esposa Antes de poder decirle A Dios Perdóname Porque pequé Contra ella Amén Si vienes al altar Y te acuerdas Y te acuerdas Que tiene algo Contra alguien Ve y enmiendalo Eso Antes de presentar Tu ofrenda Así que yo tendría Que ir a Ir a ella Yo creo Que confesión También Es enmendarse No es una Verdera confesión A menos Que se haga eso Amén Que si yo pudiera Voy a confesar Que he hecho mal Y yo dijera Buen señor O amigo mío Tu sabes Que conozco muy bien Gloria a Dios Aleluya Yo creo que tu eres Una buena persona Perdóname Tu sabes amigo De antaño Que yo Yo no Yo no lo hice a propósito Ven Ahora ustedes dicen Eso es sacrílico Lo es El hacer una confesión Así lo es Pero Que si voy Y digo señor Yo Yo no lo quise hacer De esa manera Y tu ayúdame Y no voy a hacerlo De nuevo El rechazaría Mi sacrificio Hasta que yo Primeramente vaya Y enmiende Eso con mi esposa Amén Gloria a Dios Entonces Que si yo viniera A mi esposa Con la misma Irreverencia Y dijera Oye muchacha Amiga mía De antaño Madre de mis hijos Mi cariño Tu sabes que hemos sido Muy amigos Por mucho tiempo Oye Que si te Que si abracea A otra mujer Que dirías tu En cuanto a eso Niña Me perdonarías Me imagino Como me hubiera mirado Ella hubiera pensado Que le ha Que le ha pasado A mi esposo Ahora primeramente Ella no sabría Si yo estaba Bromiendo O no estaba Bromiendo Y ustedes No van de esa manera A confesarle algo A su compañero O a Dios Ustedes van Con la más profunda Sinceridad Con un pesar Piadoso Por su pecado Primero Ustedes deben Lamentarlo Yo debo decirle A ella Cariño Ven Aquí puede que esto Nos cueste El resto De nuestra vida Matrimonial La mujer Con la que vivo Que es mi amada Y como que te he amado Todos estos años Pero ahora tú Me pudieras dejar En este momento Pudieras que Eh Pudieras no quedarte Conmigo Pudieras no aceptarme Y yo estoy Consciente De eso Pero aún así Para enmendarlo Tengo que enmendarme Ya le tengo que decir A ella Desde lo profundo De mi corazón Luego tengo que Decírselo a Dios De la misma manera Y decírselo a ella Y a Dios Con la sinceridad De que nunca Lo volveré a hacer Otra vez Por la gracia De Dios Amén Ven No solo realmente Ahora Yo lo pudiera Yo la pudiera engañar Y ella ven No lo vieron Tal vez mi discurso Le pudiera Pudiera convencer A ella Pero mi discurso No convencería a Dios Él mira En mi corazón Y él sabe Y después Y después de todo Son unos pocos años Más Con ella Si Dios lo permite Y se le hemos llevado A este mundo Pero con Dios En la eternidad Así que yo debo ser Profundamente Sincero Con Dios Amén Y entonces Si yo soy sincero Él me oirá Pero si yo No soy sincero No hay necesidad Que Dios Pierda su tiempo Escuchándome Amén Y a ese punto Ha llegado la cosa Hoy Entre la gente Que parece ser Que parece Que parece Haber La sinceridad Profunda Que ellos Deberan tener Yo creo Que un hombre Una mujer Viniendo A que se oren Por ello Debieran Primeramente Confesar Todo lo que Ellos han hecho Y enmendar Todo Porque Ven ustedes Ustedes se fijan Que muchas veces En la plataforma Ustedes se fijan Observen Que tan lejos Está Así Dice el Señor Ven Ven la gente La visión Se materializa Por supuesto Con la fe De ellos Dios prometió Eso mediante Un don Pero la sanidad Es algo Diferente Ven Dios Lo reconoce Entonces Ven Ya nos damos Cuenta De que la gente Hace su confesión Tiene que venir Con una profunda Sinceridad ¿Cuánto lo creen? No están muy convencidos Amén Aquí tengo escrito No tengo tiempo Para leerlo Pero en Bigmonton New York Me parece O estoy equivocado Si Creo que eso es correcto El lugar en donde está La compañía de zapatos Endicott Bigmonton Creo que se llama Bigmonton Eso es correcto New York Estamos allí Dice En la zapatería Es un gran auditorio Y estamos llevando a cabo Una reunión allí Y era una mañana Billy Paul Estaba al lado de mí Estaba muy frío Y los vientos soplando Yo había encontrado Falta de sensibilidad Entre la gente Y así parecía Y yo 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 me pregunté El por qué Y aquí estaba un hombre Que había sido sanado Su propósito Estoy hablando De un hombre En particular El hombre tenía Una gran aflicción Y él había sido sanado Esa noche Estando allí Y en cinco días Antes De que nos fuésemos Nos fuéramos La aflicción Había regresado a él ¿Ven? Porque En la presencia Del Espíritu Santo Él se lo quitó Al igual Que él lo hizo Con esta joven Hace un rato Aquí afuera En el patio El joven anoche ¿Ven? Pero debe Pero debe Haber Una profunda Sinceridad Al saber Que el Dios Que puede Quitarle a ustedes Ahora Con la misma unción Que ustedes La pueden mantener Lejos de ustedes ¿Ven? Y entonces El Espíritu Santo Me habló Esta una mañana Como al amanecer Y me dijo Súbete a la plataforma O alguna otra parte Y lleve a esta gente allí Y haz que confiesen Todo lo que ellos han hecho Antes que se ore por ellos ¿Ven? Lo profundo De la sinceridad Es lo que hablamos El domingo anterior Se necesita Lo más profundo Sinceridad Del viejo De la vieja Del joven De la señorita Con este asunto Del whatsapp Con este asunto Del internet Con este asunto Del facebook Con este asunto Del instagram Y todos esos líos ¿Cómo te estás Comportando ahí? ¿O qué es lo que estás Hablando ahí? ¿O qué palabras De seducción Están saliendo De ti Para otra persona? Y la otra persona La estás Embaucando Tiene que haber Sinceridad Amén Amén Nos gusta Chatear Nos gusta esto Y un hermano Me decía Mire A ese hermano Dice que no le gusta Chateo Y yo lo vi Dice Y lo estuve leyendo Me dijo que me iba a traer El reporte Que estaba chateando Con otra hermana Y cuando está hablando Dice que no lo hace Esa gente Es hipócrita Dios tiene que sacar eso Y hay muchas viejas Y viejos jóvenes Que también son muy hipócritas Debe haber una Profunda Sinceridad Si usted viene aquí a Dios Tiene que haber una Profunda Sinceridad Si usted tiene su esposa Tiene que haber una Profunda Sinceridad No es palabra De engaño Amén Está esperando algo Más de Dios Seamos Sinceros Dios le dijo Al profeta Si tú eres Sincero ¿Qué razón hermano? Ah no hay medio Uy Estaba tan cansado Tan cansado Que les lea Y aunque se canse Le voy a seguir leyendo Amén Amén Es mi obligación Llevarlo a ustedes Para que lean la palabra Así que Dios le dé Nosotros no ha habido No ha habido una confesión Sincera No ha habido Una confesión Profunda Y Dios saque Lo hipócrita Que nos queda ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le damos gloria A Dios? Amén Nos ponemos de pie Entonces Imagínese usted En 63 fue predicado Este mensaje Y hoy día usted Estará en la calle Y lo ve aquí vivo Lo ve en su vida Vivo también Amén Dios nos ayude A nosotros Gracias te damos Padre Te amamos Te bendecimos Estamos muy Muy agradecidos Estamos pero muy Muy contentos De que tu palabra Nunca nos ha dejado Padre Y tu siempre Vienes con tu palabra Para ayudarnos Señor Te damos las gracias Porque tu permitiste En esta edad Iluminar a tu siervo Para que quiera Toda tu palabra Escrita Padre Y quedara grabada Porque sabías Que tu palabra Iba a estar siendo La ida en este día Señor Cuando en este día Estamos vivos Señor Tu sabías Que tu palabra Es viva Y refrescante Y que tu palabra Está siendo una vida Genuina Verdadera Porque no fue La palabra De un hombre Fue la palabra De Dios Traída a través De un hombre Por eso te damos Gracias Te damos la gloria Te damos la alabanza Porque estamos aquí En esta mañana O en esta noche Padre No mirando a un hombre Sino mirando Tu palabra Cumpliéndose cabalmente En esta hora En todo orden De cosas Padre Vemos la manifestación De tu palabra Cumplirse Permite ahora Que lo que Nos corresponde A nosotros Esa reflexión De tu palabra Este en nosotros Padre Que haya una Profunda Sencilidad Padre Saque todo Engaño Saque toda Palabrería De nosotros Y no haga ser Genuinos Y verdaderos Creyentes Amén Convencidos Que tú Nunca te has Equivocado Somos nosotros Los que nos Equivocamos Pero tú Siempre estás Padre Para cumplir Toda tu palabra Ayuda a tu pueblo Que está Escuchando Este mensaje Ayúdalo A tus hijos Que han estado Alrededor del mundo Y queremos Que todos Podemos llegar Como dijo Tu siervo O como dice Tu palabra Que en el tiempo Del fin Habría un rebaño Y un pastor Te damos Gracias Te damos La honra Te damos La gloria Te damos La alabanza Porque aquí Habemos hermanos Que estamos Creyendo Tu palabra Amén Y estamos Aquí Padre Dándote La gracia Que aunque No somos Los que Dieramos De ser Pero Anhelamos Llegar Llegar A ser Lo que Tu dices Y yo Creo Padre Que vamos A llegar Porque Tu palabra Dice Que el Que persevera Hasta el fin Este Será Salvo Amén Amén Mientras Nos des Vida Nos des Ánimo Estaremos Perseverando Congregándonos Dándote la gloria Dándote la alabanza Cantando Creyendo Que lo que Tu prometiste Tu lo cumplirás Padre Gracias Gracias Padre Pero permite Que en nosotros Señor Haya una confesión Genuina Una confesión Verdadera Una confesión Sincera Una confesión Del alma Padre Para que siempre En nuestras Palabras Que le hablemos A otro Salga vida Padre Esa vida Que yo no la puedo Darla A menos que Tu esa vida Esté caminando En mi Señor Te amamos Te bendecimos Te decimos Gracias Gracias Dele Gracias Dele las Gracias Amén Gracias Padre Oh Aleluya Alabado Sea tu nombre Amén Amén Gracias. Amén, amén. Gracias, gracias, gracias. Alabado sea tu nombre. Bendecido sea tu nombre. Amén. Oh, nos sentimos contentos, Padre, agradecidos. Porque tu palabra la vemos cumplirse. La vemos desarrollándose en nuestro ambiente en el cual vivimos. En nuestro ambiente, en nuestro trabajo, en nuestro comportamiento. Vemos toda tu palabra ante nuestros ojos siendo revelada, siendo manifestada. Así que, Padre, vemos un mundo de mente, un mundo cayendo, Padre. Un mundo cada día más desnudándose, Padre. Señor, ayuda a los hermanos y las hermanas para que ojalá sean creyentes, genuinos, verdaderos. Y que tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de ellos. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Al retirarnos esta noche, Padre, lo iremos contentos, lo iremos gozosos. Quizás algunos lo iremos tristes, otros apenados. Quizás algunos lo iremos desconsolados. Pero también lo iremos contentos de saber que tú siempre llegas a tiempo. Amén. Gracias, Padre. Y que tu palabra viene para corregir, viene para enderezar, viene para que seamos creyentes genuinos, no creyentes a media. Creyentes genuinos, creyentes verdaderos. Porque sabemos que el infierno ha sido desatado. Y si el infierno ha sido desatado, quiere decir, Señor, que todo tu poder también está siendo desatado para obrar con tus hijos. Amén. Y mayores cosas que estas haré. Amén. Tu palabra cumpliéndose en nuestro medio. Le damos gracia. Tu palabra en nuestro medio, llamando. Amén. Tu convirtiendo nuestras almas. Señor, una sola cosa te pedimos, Padre. Sigue trabajando. Amén. Sigue trabajando conmigo, Padre. Sigue trabajando con mi hermana, con mi hermano. Amén. Señor, en la mañana, en la noche, al acostarnos, a la hora que sea, sigue trabajando, Padre. Porque tú dijiste que eres nuestro guía. Amén. Tú dijiste que tú eres nuestro absoluto, Padre. Oh, Padre, tú eres nuestro pastor, Padre. Tú estarás trabajando con nosotros. Donde quiera que andemos caminando, tú estarás ahí guiándonos, dirigiéndonos, hablándonos. Oh, te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Porque podemos ir esta noche. Tenemos un gran consolador. Tenemos un gran guía. Y ese guía se llama Espíritu Santo. Oh, aleluya. Gracias. Gracias te damos. Nos iremos contentos, regocijados, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Saludos a su hermano, a su hermana. Nos iremos cantando en alabanza. Amén. 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 En el tiempo se acabó, el Señor vendrá, y la novia está dispuesta ya. La lluvia caerá, y florecerá, y lo que en tu corazón siempre apresar. Hay un mensaje de vivir, y una señal que es negar. Siente luces vivas, que te dice hoy a ti, sigue adelante a él oír. El ángel, mi amor, el tiempo no es más. Siete sellos fueron rotos ya. Eso nos mostró, que Dios quiere estar, en pie de su mano una vez más. Hay un mensaje de vivir, y una señal que es negar. Siete voces vivas, que te dice hoy a ti, sigue adelante a él oír. Hay un mensaje de vivir, y una señal que es negar. Siente voces vivas que de ti se voy a ir Sigue adelante a él oír Amén Señor, amén Para aquí y allá Y no irse fue Más quedó ahora el blanco suel Él te llevará hasta la gana Y la tierra el nuevo alquilar Hay un mensaje de vivir Y una señal que de esperar Siente voces vivas que de ti se voy a ir Sigue adelante a él oír Hay un mensaje de vivir Y una señal que de esperar Siente voces vivas que de ti se voy a ir Sigue adelante a él oír 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 Sigue adelante a él No vea Sigue adelante a él ¡Sigue adelante a él oír Amén. Amén.